Buenas noches, señor Presidente del Consejo Deliberante, concejales, tribunos de cuentas, funcionarios municipales, autoridades religiosas, Padre EREP, demás autoridades y vecinos de nuestro pueblo. Nos encontramos reunidos hoy para dar inicio a un nuevo periodo de sesiones ordinarias de este Consejo Deliberante. Físicamente nos encontramos en un lugar diferente. Fue nuestra intención que tanto el Tribunal de Cuentas como el Consejo Deliberante cuente con un lugar más amplio, renovado y acorde a las tareas que desarrollan permanentemente en este municipio. Espero que lo hayamos logrado y quisiera eso ahora. Como años anteriores, no solo quiero enviar un mensaje a nuestro pueblo, sino también aprovechar la ocasión para rendir cuentas de lo actuado hasta la fecha. Nos encontramos a dos años de esta gestión, donde hemos logrado muchas cosas importantes para nuestro pueblo. No solo de las planteadas en campaña, sino que en muchos otros casos hemos superado ampliamente lo propuesto. En materia de salud, nos encontramos en plena refacción de nuestro hospital, donde ya hemos terminado la nueva sala de mujeres, y comenzaremos en días más con la nueva enfermería y guardia médica. Luego continuaremos con la modificación de la odontología, para concluir con la refacción total de nuestro quirófano, para así poder llegar a realizar cirugías en nuestra localidad. Destaco que en nuestro hospital contamos con nuevos especialistas, entre ellos una anestesista, profesional fundamental para realizar cirugías, una pediatra que diariamente atiende a nuestros niños en la sala de primer auxilio del barrio sur, y una nueva psicóloga que ya se encuentra trabajando en nuestro hospital. En materia de equipamiento de salud, compramos, como he sabido, un ecorreformuero, un equipo de rayos, esterilizador, electrocardiógrafo, detector de latidos fetales, y demás elementos necesarios para la atención de la salud. Además, en materia de salud, logramos firmar un convenio con obra social a FOS, algo que hacía muchos años no podía concretarse, hecho que posibilitará obtener mayores recursos de recupero de gastos de nuestro hospital. Por último, en materia de salud, quiero resaltar que desde hace más de un año contamos con un hospital totalmente gratuito, que solo realiza el recupero de gastos, por lo que nada tienen que pagar quienes se atienden en él. En materia de obra pública, realizamos el asfaltado de 8 cuadras en el barrio hipotecario, obra que nos llena de satisfacción, ya que nuestro pueblo se encontraba muy atrasado en esta materia. Aprovecho para contarles que este año continuaremos asfaltando calles de nuestra localidad, tanto en un barrio norte como en un barrio sur. También en materia de obra pública y relacionada a la educación, en breve estaremos inaugurando el nuevo edificio Jardín de Infantes de la Escuela Nicolás de Valle. Todo un anhelo de docentes, alumnos y de nuestro pueblo en general, ya que no contaban con su edificio propio. Esta obra es una inversión del Gobierno Nacional por más de 13 millones de pesos, por lo que agradezco a nuestro Presidente de la Nación que haya tenido en cuenta a nuestro pueblo entre los primeros jardines a construir en el país. Además de realizar obras de mantenimiento y pintura en general en nuestro pueblo, estamos recondicionando todas nuestras plazas para así mejorar los espacios de recreación. Y en ese mismo sentido hemos continuado con el Paseo Cuco Pérez para contar con un espacio más recuperado al costado de nuestro andén, iluminado y seguro para que nuestros vecinos puedan disfrutarlo todos los días. También en materia de infraestructura escolar no solo hemos respondido a todos los pedidos realizados por las escuelas, invirtiendo cerca de 2 millones de pesos para el mantenimiento y recondicionamiento de todos los centros educativos de nuestra localidad y zona rural, sino que también estamos construyendo el Zoom de la Escuela Doctor Virgilio Barbalato, el cual se encuentra avanzado en más de un 50% de su construcción y esperamos también inaugurarlo en breve en nuestra localidad. En materia de educación, con relación a las becas de estudio en nuestro pueblo, en la Bobraya de Río Cuarto, este año entregaremos más de 100 becas de estudio. Esto significa que hemos duplicado la cantidad de becas que se entregaban cuando asumimos y asimismo hemos casi duplicado también la cantidad de dinero que se entrega por cada una de ellas. Además adherimos al Plan Nacional Primera Infancia. Firmamos un convenio con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Esta gestión nos brindó un subsidio de 200.000 pesos con los que pudimos pintar toda la guardería municipal, colocar aire acondicionado nuevo en cada sala, comprar elementos de seguridad y renovar las instalaciones eléctricas. Además, recibimos un subsidio mensual de 500 pesos por cada niño destinado a la compra de alimentos y juegos didácticos. En materia de servicios, a fin de mantener nuestro pueblo limpio y ordenado, hemos realizado una inversión histórica en nuestro pueblo. Adquirimos una barredora automática y un compactador de residuos, ambos totalmente nuevos, instalados en camiones existentes en nuestro corralón. En materia de empleo, logramos que el Ministerio de Trabajo de la Nación autorice la apertura de una oficina de empleo destinada a fomentar y poner en marcha los programas de empleo de la Nación en nuestra localidad. Más de 100 jóvenes ya empezaron a trabajar por este medio, lo cual, la verdad, nos llena de orgullo. En otro sentido, en nuestro querido hogar de Garciano tuvimos que realizar importantes reformas, no solo porque el incendio sufrido, sino también porque los techos y demás construcciones no se encontraban acordes a lo que Ruge Plesa y PAMI solicitaban para brindar sus respectivas limitaciones. En este edificio se invirtieron más de 850 mil pesos para cubrir techos, colocar barandas, construir una enfermería, colocar matafuegos y demás elementos de seguridad para así poder lograr la tan ansiada habilitación de PAMI. Y hace pocos días recibimos la gran noticia. Después de muchos años volvemos a ser prestadores habilitados de PAMI, lo cual generará un beneficio económico directo para nuestra hogar de ancianos que superará los 400 mil pesos mensuales. En materia de cultura contamos con más de 25 talleres culturales permanentes, firmamos un convenio con la Municipalidad de Córdoba de Cooperación Cultural con dicha ciudad, contamos con nuestros coros de adultos, de niños y continuamos con nuestro grupo de teatro y ballet municipal de danzas folclóricas entre tantas otras actividades. Asimismo, en materia cultural logramos crear el Espacio Cultural Materia en lo que fue la ex clínica, un lugar donde funciona nuevamente después de tantos años nuestro museo y archivo histórico y donde se desarrollan múltiples actividades culturales y talleres en oficios. Estos talleres en oficios han venido a dar una respuesta a un pedido de muchos vecinos en relación a la necesidad de contar con espacios en los que se enseñan oficios. Se dictaron talleres de costura, albañilería, con hechón domiciliaria de cloacas y aguas con un éxito en su convocatoria. De mi parte mis felicitaciones a quienes participaron en ellos y que hoy se encuentran desempeñando en esas tareas de trabajo. En materia deportiva continuamos con muchos deportes pero este año sumaremos otros siempre sabiendo que el deporte es fundamental para grandes y chicos. En este año continuaremos también con nuestra maratón de Valle y Corre a realizarse el próximo 18 de marzo. Hemos intentado en materia deportiva ayudar a nuestros clubes para que puedan mejorar su infraestructura y además de subsidios económicos importantes nos hemos ocupado de la seguridad poniendo a disposición un especialista en seguridad y higiene para adecuar sus instalaciones eléctricas y condiciones estructurales siempre atendiendo a la seguridad para las personas que acceden a dichos establecimientos. En otro orden de cosas hace pocos días instalamos la nueva planta de homosilimbarsa que ya está funcionando en nuestro pueblo. Esta máquina viene a dar una solución en relación a la cantidad y calidad de agua potable que se produce para todos los levallenses. Por último en materia de obra pública cómo nos contarle los avances de nuestro querido proyecto Hábitat que tanta satisfacción da día a día. Es emocionante ver cómo se suman calles de cordón cuneta a nuestro barrio sur a la fecha ya hemos construido 3.500 metros de cordón cuneta. Emociona ver las nuevas columnas de luminarias fabricadas por el personal de nuestro propio corredor municipal y ver cómo avanza la obra de cloacas rápidamente para brindar un servicio tan importante. A la fecha 24 cuadras de barrio sur ya cuentan con su tendido red cloacal y todavía falta mucho más porque tenemos que construir muchas calles de afanto como así también iniciar en pocos días la construcción del polivido un edificio que comprende un polideportivo techado baños, vestuarios salas de capacitación y muchas cosas que realmente cambiarán nuestro barrio sur. Sin miedo de equivocarme creo que será o es un antes y un después en nuestro pueblo después de esta obra de más de 95 millones de pesos. Como parte de la actividad legislativa planteada desde la campaña electoral y cumpliendo con otro de los compromisos asumidos hoy se dará ingreso formal a este cuerpo para su tratamiento y oportuna aprobación si corresponde al régimen legal urbanístico de nuestro municipio. Este régimen legal viene a cubrir falencias de nuestra conformación y disposición territorial en relación a lo urbanístico y ayudará a organizarnos de ahora en adelante para lograr un pueblo ordenado y distribuido racionalmente teniendo en cuenta la mejor calidad de vida de sus vecinos. Han trabajado en este proyecto conjuntamente con el departamento ejecutivo concejales arquitecto Fabián Jiménez asesores especialistas en la materia y ahora señor presidente hago formal ingreso para su tratamiento legislativo entrenándole en mano el proyecto que aquí tengo para su tratamiento algo que creo que va a ser muy importante para nuestro pueblo en este año. Un poco días más sumado a este proyecto vamos a agregar lo que es el código de edificación algo que también estamos trabajando actualmente conjuntamente con el arquitecto Jiménez también porque es complementario de este proyecto y créanme que viene a solucionar grandes problemas que nos ocurren diariamente en todas las construcciones de nuestro pueblo. En otro orden de cosas debo referirme al acuerdo o pacto fiscal firmado por nuestra provincia con el gobierno nacional. Lamentablemente no se nos incorporó a los municipios en esa discusión pero se nos pide por parte de la provincia que bajemos tasas que quitemos presión fiscal sobre los contribuyentes. Nuestra constitución nacional y cartas orgánicas establecen la autonomía municipal pero ello conforme lo plantea en la provincia no existe no existe porque no se coparticipan los fondos que corresponden con nuestros municipios no existe porque se crean fondos afectados cuando debería ser dinero que ingrese de libre disposición en nuestros municipios y decidamos cada pueblo de manera autónoma en qué gastarlo sin escenarios políticos y así respetaríamos verdaderamente la autonomía municipal. Conjuntamente con muchos intendentes de la provincia de Córdoba yo me comprometo que si desde la provincia se envían los fondos que corresponden a los municipios a bajar tasas y contribuciones para los vecinos comercio e industria en nuestro pueblo la idea es muy simple distribuir más y conforme corresponde va a ser bajar la presión fiscal por último quiero dar una noticia que le va a ser muy bien a nuestro pueblo hemos firmado con el gobierno nacional un convenio para el financiamiento de viviendas en general le vale por un monto aproximado de 13 millones de pesos conjuntamente se iniciará un plan de construcción de viviendas el cual tendrá tres tipologías de viviendas conforme a los ingresos de cada familia es de destacar que se harán viviendas de uno y dos dormitorios de diferentes calidades en su construcción en todos los casos se deberá hacer una entrega de dinero para luego pagar la cuota también existirá la posibilidad y requisito fundamental de contar con inversores que quieran adquirir una vivienda de contado para así poder financiar la mayor cantidad de viviendas posibles a quienes no tengan el dinero por supuesto la cantidad de vivienda y tipología se va a decidir según la cantidad de interesados inscritos según cuantos inversores nos acompañan y conforme los intereses de quienes quieran adquirir una vivienda es por eso que invitamos a los interesados a anotarse en nuestro municipio desde el día lunes para así poder confeccionar dicho plan de viviendas el cual queremos que tenga un mínimo de 30 viviendas y un máximo de 50 como primera etapa de construcción quiero que sepan que el éxito de estos planes depende de muchas cosas pero fundamentalmente de la cantidad de inversores que nos acompañan y fundamentalmente de que quienes logren acceder a una vivienda sí o sí paguen sus cuotas el éxito debe traducirse en la construcción permanente de viviendas en nuestro pueblo por lo tanto invitamos a los interesados que desde el día de lunes se acerquen va a haber tiempo para anotarse así que no hace falta que vengan todos el día de lunes pero que se acerquen para que uno por uno vayamos viendo cuál es la situación personal de cada uno y puedan acceder a este plan de viviendas no veo ninguno acá pero a los adjudicatarios del plan Mi Casa quiero decirles que serán incluidos en este plan y quiero manifestarles mi más sincero agradecimiento a la paciencia que nos han tenido ya que el gobierno anterior quedó debiéndoles una vivienda a cada uno que pagaron y están pagando y nosotros con mucho esfuerzo queremos cumplir ese compromiso que como sabrán no nos es nada fácil gracias por la espera y claramente nosotros vamos a cumplir con ese compromiso señores concejales les deseo mucha suerte en este año legislativo junto al tribunal de cuentas espero disfruten las instalaciones las nuevas instalaciones les agradezco el compartiamento que hasta ahora han brindado les renuevo el compromiso y les pido me acompañen a seguir haciendo la transformación que tanto necesita nuestro pueblo el año pasado al finalizar mi discurso les dije que era el año de la obra pública este año también es el año de la obra pública por la cantidad que tenemos pero gracias a Dios y a nuestro gobierno nacional también será el año de la vivienda para generar la eva así que quedo a su disposición como siempre y muchas gracias a todos aplausos gracias a todos